El Consorcio de Bomberos de Castellón Hace casi 25 años, en junio de 1990, el Consorcio de Bomberos de Castellón puso en marcha el primer parque de bomberos voluntarios de nuestra provincia. Se trataba del Parque Comarcal de Espada Millars, en Honda. En sus inicios, los recursos con que contaban eran todavía muy básicos, aunque solo eran el comienzo del largo camino que el Parque de Espada Millars empezaba a recorrer. Los bomberos voluntarios iban a convertirse en una pieza clave en la cobertura del mapa de las emergencias, como pronto se demostraría. El primer año, el Parque de Espada Millars realizó 50 servicios. Solo tres años después, la cifra de servicios anuales se triplicaba. Desde el principio, los bomberos voluntarios de Espada Millars tuvieron que dar respuesta a todo tipo de emergencias, prestando servicio a un área operativa de gran importancia industrial y ecológica. El parque fue paulatinamente incrementando sus equipamientos y diversificando sus intervenciones, y de los 50 servicios anuales de 1990, se ha pasado a los 231 de 2013. A lo largo de sus casi 25 años de historia, el parque ha atendido ya más de 5.600 servicios. El número de efectivos del Espada Millars también ha ido creciendo, llegando a las 20 personas. Con el paso del tiempo, también los bomberos voluntarios han visto incrementar sus equipos y su formación, consolidándose como un servicio moderno y eficaz, preparado para atender todo tipo de situaciones de emergencia. También las instalaciones del parque comarcal de Espada Millars han evolucionado. En mayo de 2012 se ponía la primera piedra para las nuevas infraestructuras, y poco a poco, un nuevo parque se ha ido levantando ante nuestros ojos. El Consorcio de Bomberos de Castellón ha destinado a estas obras una inversión de 753.000 euros. El objetivo ha sido lograr un nuevo parque, más amplio, moderno y adaptado a los nuevos tiempos, desde el que seguir mejorando el servicio prestado a los 40.000 habitantes de los 21 municipios que conforman el Área Operativa de Espada Millars. Hoy, el nuevo parque abre ya sus puertas convertido en realidad. Lo que no ha cambiado a lo largo de estos casi 25 años de existencia, es el espíritu de sacrificio de los bomberos voluntarios del Parque Comarcal de Espada Millars. Hombres y mujeres que han querido compaginar su vida laboral y personal con la vocación de servicio público, estando siempre al lado de los ciudadanos cuando más les necesitan. ¡Espera! ¡Gracias! 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 Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Al servicio de los ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias!